Durante la administración de Rafael Correa en Ecuador se implementaron medidas significativas en la lucha contra la delincuencia, logrando la captura de algunos de los criminales más peligrosos del país. Este esfuerzo representó un avance notable en la seguridad y el orden público, marcando una era de firmeza y determinación en el manejo de la criminalidad. Sin embargo, los gobiernos subsiguientes, liderados por Lenín Moreno y Guillermo Lazo, han enfrentado críticas por supuestamente permitir la liberación de estos individuos. Esta situación plantea interrogantes acerca de las políticas de seguridad y la efectividad de las estrategias para mantener a los criminales tras las rejas. Aquí la noticia. Vuelven a tomar el control de las cárceles y ahora festejamos que se quiten los cables. Festejamos que se quiten los cables del Internet. Nunca debieron llegar esos cables ahí. ¿Dónde están los responsables de eso? ¿Cómo permitimos? Y aquí los narcos más buscados del Ecuador, aquí tenemos este cuadro. Capturado Rasquiña en el gobierno de Correa, capturado Fito en el gobierno de Correa, capturado Junior en el gobierno de Correa, capturado Gritan Respi en el gobierno de Correa y todos liberados en el gobierno de Lazo y de Moreno. Ahí está. ¿Por qué permitieron que las cárceles sean spas, tengan piscina? ¿Acaso que los directores de la CINAY no veían que eso estaba pasando? Estamos festejando haber sacado esa comunicación de las cárceles. Es como que estamos premiando por algo que no debemos. Nunca debió haber pasado. Nunca debió haber pasado. ¿Y dónde están los responsables? Ayer lo dijo la ministra Palencia. Dijo que los directores de la CINAY dejaban que los jefes de las bandas entren y salgan como que no pasara absolutamente nada. Bueno, ¿dónde están las denuncias penales? ¿Dónde están presos de esa gente que se sentó a hablar con el narco como Fausto Cobo, que admite Guillermo Lazo y dice, sí, nos reunimos con Fito y le dijimos que baje la espuma. ¿Cómo? El director de las cárceles se reúne con Fito y le dice que baje la espuma. Por favor. ¿De qué estamos hablando? Estamos de acuerdo que los militares salgan en las calles, estamos de acuerdo que la policía esté en las calles, estamos de acuerdo que se esté ingresando a las cárceles. Lo que nos preguntamos es por qué eso se hizo antes. En el 2015 aprobamos una enmienda constitucional que permitía a los militares apoyar en la seguridad ciudadana y ahora esta enmienda se bajó en el dos mil dieciocho, la dieron de baja y miren las consecuencias. Además, recientemente se ha celebrado la retirada de cables de internet de las cárceles. Una metida que apunta definitivamente a evitar comunicación. Esta medida va más allá de lo que se pudo haber hecho, pero que no lo hicieron en el gobierno de Moreno y de Lazo. El evitar la comunicación de los reclusos con el mundo exterior para actividades ilícitas demuestra que hay temple para comenzar a solucionar los problemas de inseguridad que tienen. No obstante, surge la pregunta fundamental. ¿Cómo llegaron estos cables a las cárceles en primer lugar? La falta de investigación sobre este tema, especialmente en torno a figuras como Fausto Coe, ex director de la SNAI, en el gobierno de Lazo, quien supuestamente negoció con criminales como Fito, es alarmante. Esta visión pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en el sistema penitenciario y de justicia de Ecuador, asegurando que los esfuerzos para combatir la delincuencia sean sostenibles y efectivos a largo plazo. En fin, con Correa se pudo lograr eso y se pudo haber hecho mucho más. A pesar de que Moreno fue el que bloqueó todo, el país quedó como el segundo país más seguro de América Latina, el quinto en el mundo. Hoy somos el más inseguro en América Latina y el segundo en el mundo. Terrible.